Cadena 30, la televisión más abierta que... ...de semana, desapareció, así como lo escuchó, un monumento histórico en Tlaxcala, fue demolida, le informó la Capilla del Santo Cristo. Y como nadie se hace responsable, le informo que la PGR ya trajo el caso para su investigación. A continuación le presento toda esta historia. No quedó piedra sobre piedra de la Capilla del Santo Cristo, solo montones de escombro, piezas aisladas de azulejo sobre un terreno con una leve inclinación en el municipio de San Pablo del Monte Tlaxcala. Según versiones extraoficiales, el cuadro de mayordomía ordenó la demolición de este inmueble del siglo XVIII, catalogado e inscrito en el registro público de la propiedad federal. La gente está sorprendida, el edificio fue demolido la noche del sábado, sin permiso de las autoridades ni de la peligrosía. El argumento, darle mejor vista al nuevo templo inaugurado hace 10 años, también sin licencia, pese a estar en un predio federal. Y pues nos duele porque esa iglesita, ya es de los antes de cuando estaban los abuelitos, y todavía siguen existiendo los abuelitos por eso, pelean por la iglesita, porque cuando lo tumbaron no pidieron nada de permiso. Por lo anterior, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el CONACULTA promovieron denuncia penal, en tanto el gobierno de Tlaxcala ordenó una investigación exhaustiva para castigar a los responsables. Evidentemente es un acto fuera de la ley, por lo que se actuará con todo rigor en apego a la legalidad, a las disposiciones que están plasmadas en las leyes correspondientes, para determinar a los responsables. Les informó desde Tlaxcala, Fernando Pérez Corona. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.